¡Suscríbete al canal! Y volvieron los recuerdos de aquella mañana fría Tú dijiste yo regreso, no sabía que iba a esperarte por el resto de mi vida Y sentí perder el mundo otra vez al retroceder el tiempo Mis pupilas se llenaron también de dolor y sentimiento Yo creí que había olvidado el ayer, me doy cuenta que es mentira Te recuerdo y sé que te esperaré por el resto de mi vida Analizaba las cosas más hermosas de mi vida Sorprendente y muy extraño, pues de todas esas cosas eras tú la preferida Me pregunto si tú fuiste mi felicidad, mi suerte Porque me partiste el alma y con un tiro de gracia me quedé herido de muerte Y sentí perder el mundo otra vez al retroceder el tiempo Mis pupilas se llenaron también de dolor y sentimiento Yo creí que había olvidado el ayer, me doy cuenta que es mentira Te recuerdo y sé que te esperaré por el resto de mi vida Por el resto, por el resto, por el resto de mi vida